Este sábado estrenamos una obra de teatro, una comedia de Bernardo Capa, un argentino bahiense, que se llama Es Más Fácil Que Llorar. Son cuatro mujeres las protagonistas, todas actrices de General Pico. Es Más Fácil Que Llorar es una comedia un tanto negra, por decirlo de alguna manera, porque tiene algunos visos de fantasía, pero es una comedia en definitiva. Y con esto Casiopea vuelve, volvemos a la comedia, que es lo que nos han reclamado muchas veces. Es el sábado a las 21.30 y el domingo a la misma hora aquí en Ruido y Nueces, que es en la calle 14, esquina 17. Se van a encontrar con una sorpresa porque la gente que viene Ruido y Nueces tiene una constante de público que afortunadamente siempre viene a ver todo lo que pasa en esta sala. La gente que está acostumbrada a venir se va a encontrar con una sorpresa porque le vamos a cambiar absolutamente la cara a la escenografía. A la caja negra la vamos a cambiar de un modo bastante grande, bastante importante. Después la obra gira en torno a una anécdota muy precisa, muy fuerte, que no conviene develar precisamente porque de eso trata la obra. ¿Qué hacen cuatro mujeres que ya están en su mayoría de edad, que tienen algún problema de soledad y que tienen algún problema de contacto con los hombres? Y entonces procuran qué hacer para solucionar eso. En 2008 estrenamos Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas. Fue una comedia muy potente que nos llevó en ese momento a hacer una cantidad de funciones como no estaba acostumbrado ningún grupo de la provincia. Hicimos alrededor de 60 funciones en total. Fue para nosotros digamos como una vuelta de tuerca porque en el teatro independiente estábamos acostumbrados siempre a hacer drama, que es lo que en la jerga cuando se preparan los espectáculos para ir a la fiesta del teatro donde hay competencia siempre se dice que el drama es lo que funciona y que la comedia no. Y nosotros con esa comedia sacamos un tercer premio en la fiesta provincial y la llevamos a todos lados. Estuvo en Santa Rosa, en toda la provincia. Desde entonces no habíamos vuelto a hacer comedia. Haciendo un rápido repaso, después hicimos Mil Años de Paz de Roberto Perinelli, hicimos La Señora Mayor, que era un drama pesado con el que también ganamos la fiesta provincial. Y de algún modo nos habíamos alejado violentamente de lo que es la comedia, de lo que es un poco hacer reír, que es lo que se procura con este tipo de trabajo. Es decir, que la gente venga al teatro y que tenga un momento de divertimento que en definitiva eso es para lo que tiene que servir también el teatro.